En Buga, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 31 años quien cometía el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La captura de esta persona, a quien se le hallaron en su poder 500 gramos de marihuana, 10 gramos de clorhidrato de cocaína y un arma tipo pistola de juguete, se logra en la calle Novena con Carrera 12 al municipio de Buga, mediante la realización de los planes tendientes a la reducción de los diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, tercera fase, construyendo seguridad, en las últimas horas, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes de la estación de policía Buga, logra la captura de una persona de 31 años de edad, exactamente en la calle Novena con Carrera 12. En el registro se le hallan su poder 500 gramos de marihuana y 10 gramos de clorhidrato de cocaína. Esta persona es puesta a disposición de la autoridad competente y dada su medida intramural. Queremos resaltar esta captura, si bien es cierto fue en un tema estupefaciente, tenemos informaciones de que esta persona ha estado involucrada en unos hurtos a entidades comerciales o sector comercio en el centro de la ciudad, en especial en el barrio Santa Bárbara. Es por ello que pedimos a la comunidad que se acerque a las instalaciones policiales o a la Fiscalía General de la Nación para ampliar denuncia y poderle o darle la continuidad a la medida intramural para que no salga prontamente. Según la policía, esta persona al parecer estaría implicada en la comisión de diferentes hurtos a establecimientos comerciales del municipio de Buga, especialmente en los sectores del centro y el barrio Santa Bárbara. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y le fue impuesto una medida de aseguramiento intramural.